La única forma de llevar fruto es conectado a él Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él Este lleva muchos frutos, aquí está la clave, estar en él, permanecer en él Caminar con él, él dice si permaneces en mí entonces yo permaneco en ti Y si yo permaneco en ti voy a producir desde donde, desde tu interior Y voy a producir los frutos que necesitas producir Oh my God y vas a ser bondadoso porque yo te haré bondadoso Y vas a ser honesto porque yo habito dentro de ti Y vas a tener amor porque yo soy el amor Y vas a tener santidad porque yo estoy santo dentro de ti viviendo Yo en ti produciré los frutos, yo en ti produciré la palabra Por eso él dijo no preocupéis el día que los lleven a los concilios Porque el Espíritu Santo sabe lo que ustedes tendrán que hablar ¿Sabe lo que Cristo está diciendo mis hermanos? Preocúpense por tenerme a mí dentro de ustedes Y yo le daré las palabras que necesitan Le daré las herramientas que necesitan Le daré la unción que necesitan Le daré los recursos que necesitan Yo en ustedes produciré la bendición Yo acá ya en ustedes Le daré la herramienta necesaria Pastor y cuando me enfrente a un diablo Yo en ti lo echaré fuera Pastor y cuando hay un enfermo Yo en ti lo sanaré La clave es Cristo viviendo en mí Alguien tiene que alabar a Dios pero con fuerza Y luego dijo porque separado de mí nada podéis hacer Y eso si está tremendo Debemos de entender que no hay forma de llegar al cielo sin Dios Y él dice separado de mí nada pueden hacer Diga conmigo nada Diga conmigo nada Donde ausenta Dios se ausentó todo Donde no está Dios nada se puede hacer Le puede dar la terapia que tú quieras a tu esposa para que cambie Y si no utiliza a Cristo Loca va a terminar Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Si Cristo no está en la casa nada va a funcionar Si Cristo no está en la casa nada va a funcionar Agarre a Cristo Y entre en su corazón Viva con él todos los días de su vida Y él va a arreglar los hijos Va a arreglar la esposa Va a arreglar el esposo Cristo en la casa Es la esperanza de gloria Te pueden vaciar el infierno entero Y si Cristo está en la casa La casa va a vomitar el infierno Alguien puede alabar a Dios Donde está Cristo no hay tiniebla Donde está Cristo no hay demonio Oh alguien alabe a Dios Donde llega Dios se van los demonios Se va el insomnio Se va el diablo En el nombre de Jesús ¿Sabes cuál es la forma de tú cambiar? Dejando tu recurso a un lado Y yendo a los recursos de Dios Aleluya Alguien alabe a Dios Pablo dice Por el Espíritu Hagan morir los deseos de la carne Y en Gálatas dice Si te ocupa del Espíritu No tendrás que ocuparte de la carne Lo que Dios te está diciendo El único que te puede cambiar Soy yo El único que te puede ayudar Soy yo Así que lo único que debes de hacer En ayuno En oración En lectura de la Biblia Es rendirte y decirle Papá lindo Mira que yo tengo una bestia Que no la puedo dominar Agárrala tú y domínala Agárrala tú y domina El Espíritu Santo Él es que puede hacer las cosas Él es que te da santidad Él es que te da fuerza Para vencer Hay alguien que encaraba a Dios Sin mí No lo pueden hacer No te puedes vencer a ti mismo Sin ayuda de Él Y mira lo que dice Separado de mí Nada Pueden hacer Y dice El que en mí No permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Diga conmigo Se secará Lo recogerán Y lo echarán En el fuego Que tremenda ilustración La vid El labrador Y los pámpanos El movernos sin Él El caminar sin Él En querer hacer cosas sin Él ¿Sabe lo que produce en nosotros? Dayana Se queda Y no solo se queda Cansancio Frustración Desánimo Desaliento Porque hicimos Cosas pensando Que podíamos lograrla Sin Él Terminamos sin resultados Y Él dice Te secarás Cuando te muevas sin mí Pero si está conectado a mí Y permanece en mí Llevarás mucho fruto Agradará a mi Padre Y mira la palabra que Jesús utiliza Permanecer La clave no es solo conectarse Norma La clave es mantenerse conectado La clave no es solamente conectarse los domingos Es permanecer ahí Cuando permanece en Él Crece constante Cuanto bendicen a Dios A su nombre Por qué no funciona Por qué no funcionan las cosas Porque no permanecemos en Él Y sin Él nada se puede hacer Sigo paro Sigo paro Él está hablando De que la única razón De poder tener la vida de Dios Fluyendo en nosotros Es manteniéndonos en Él Conectado a Él Dependiendo de Él Viviendo de Él Alimentándonos de Él Caminando con Él Soñando con Él Hablando con Él Comiendo con Él Bebiendo con Él Bañándonos y Él ahí Yendo a la escuela y Él ahí Mantenerlo presente constantemente Es allí donde las cosas En nosotros fluirán Explotarán Tendrán fruto Tendrán resultado Y Dios te trajo hoy A decirte Permanece en mí Y yo me encargaré de tu victoria Permanece en mí Y yo te daré el gozo Permanece en mí Y te quitaré la ansiedad Permanece en mí Y se irá la depresión Permanece en mí Y se irá el ensayo Permanece en mí Y yo te daré el fuego Permanece en mí Y te bautizaré Con mi Espíritu Santo y fuego Permanece en mí Y hará milagros Permanece en mí Y tendrá señales Hay alguien que diga Me desconecto del mundo Y me conecto a la fuente Que es Cristo Jesús ¿Qué significa permanecer en Él? En este capítulo Tú vas a notar algo Ya estoy terminando Cristo utiliza la palabra Permanecer Más que todo Cinco veces La repite Permanece 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 Y permanece Y esa es la clave Él dice Yo soy tu fuente Permanece conectado Yo soy tu luz Permanece bajo mi luz Yo soy tu pan Permanece comiéndome Alguien alaba a Dios La clave está En permanecer ¿Qué significa la palabra Permanecer? Permanecer Significa en hebreo En griego Quedarse en Mantenerse en O conectarse a algo Permanecer Quedarse en Él Moviéndose en Él ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer es vivir Continuar Persistir Permanecer en Cristo Es vivir en Él Y mantenerse en Él Y cuando logramos Hacer esto Tendremos resultados Sorprendentes Avanzaremos En arenas Moviliza Caminaremos Sobre las aguas Andaremos en las alturas Y no nos vamos a marear Podemos prosperar Y no nos vamos a desvanecer Hay alguien que alaba La gloria de Dios El que permanece en Él No cae El que permanece en Él No peca El que permanece en Él Se mantiene con visión El que permanece en Él Sus ojos están abiertos siempre El que permanece en Él Tiene oídos Sensibles a su voz El que permanece en Él No vive para sí Sino para Él El que permanece en Él Pone a un lado Sus deseos Para que los deseos De Dios se cumplan El que permanece en Él Tiene sueños de Dios El que permanece en Él Vive en victoria El que permanece en Él Aplaude aunque no tenga mano El que permanece en Él Camina aunque no tenga pie El que permanece en Él Avanza Entre los cadáveres Y donde hay cementerio Camina El que permanece en Él Plaga no tocará su morada Y si la toca Para un testimonio glorioso El que permanece en Él Vive en aumento Como la aurora El que permanece en Él No necesita que llueva Para mojarse Hay un río en su interior Hay un río en su interior Hay una fuente constante ¡Ayúda!